Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y en este video les voy a hablar de cómo son las relaciones de pareja cuando una de las personas tiene apego seguro y la pareja de este apego seguro es una persona con apego desorganizado. Antes les quiero recordar que si quieren tomar una hora conmigo lo pueden hacer en www.espaciocun.com, no importa que estén en otro país, las reuniones pueden ser por Zoom o por videollamada, pueden dejar un mensaje en el WhatsApp o que aparece en la página o en la parte del final de la página de contacto. Bueno, para partir, en un principio recordemos que las personas que tienen un apego desorganizado pueden camuflarse para la persona, para la pareja, en este caso la persona de apego seguro. Es decir, satisfacer todas las necesidades que el otro muestra, calzar donde tiene que calzar, mostrarse una persona que está ahí para ti, que hace lo que tú sueñas con que alguien haga. Y aquí está mucho cuando llama a un paciente, por ejemplo, dice que la persona en un principio era tan distinta que era casi perfecta, si se da cuenta que hace algo mal pide perdón y vuelve. Eso es lo que hace. Y en un principio también son personas abiertas, son personas a las que les gusta conversar de sus sentimientos, sobre lo que ha pasado, que esto sería como el pro con una persona de apego seguro, porque esto permite más afinidad, más confianza en la relación. Recordemos que las personas de apego desorganizado, como hemos visto antes, en general en su niñez, durante su infancia, tuvieron mucho nivel de estrés en la casa. Quizá hubo violencia de tipo físico, de tipo emocional, quizá ellos presenciaron violencia, quizá la persona, el cuidador era una persona, era alguien volátil que cambiaba rápido de emoción. Entonces lo que estos niños aprenden es a ser hipervigilantes de las emociones. Incluso adultos lo mantienen. Están siempre pensando y analizando, sin darse cuenta, lo más probable, los gestos, las pequeñas expresiones. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y esperan que en algún momento falle. Y esto es por decir, la parte donde puede ser más difícil en la relación. En un principio crear una buena conexión con la persona de apego seguro, pero finalmente cuando la conexión comienza a ser más fuerte, es cuando una persona de apego desorganizado empieza a tomar distancia, porque no puede creer que algo tan bueno le esté pasando. Entonces se aleja. Esto no solamente pasa con las relaciones de pareja. Recordemos que la teoría del apego en adulto aplica para todo tipo de relaciones, solo que se ve más cerca en la relación de pareja, se ve más marcado. También le va a pasar con amigos, le va a pasar en el trabajo, le va a pasar con la familia, pero en otras áreas no va a ser de altibajos emocionales tan fuertes, de tan blanco y negro, de estar y no estar. Se va a ver más con la pareja, donde va a estar este efecto del yo-yo, como les decía antes, de a veces dar demasiado, de a veces desaparecer. Y así es como se vuelve una relación un poco más difícil. Espero que les haya quedado claro este estilo de relación. Les mando un besito grande, que tengan buena tarde y que les vaya muy bien. Muchas gracias.